¡Hola familias! Bienvenidas al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este es el Taller Familiar en Línea, El Mundo en una Cápsula, que el día de hoy está dedicado a la celebración del Día del Niño o Kodomo no Hin, de Japón. Soy Yoshio, nombre japonés que significa coraje, y que me encanta porque personifico a un samurái guerrero del Japón antiguo, al que desde niño le enseñaban que como código de comportamiento debía ser valiente, leal, honorable y decidido en el campo de batalla a lo largo de su vida. Precisamente por eso soy uno de los símbolos del Kodomo no Hin, fiesta nacional que las familias japonesas celebran cada 5 de mayo, para agradecer y pedir por el crecimiento saludable y fuerte de sus hijos varones. ¿Desde cuándo celebran las familias japonesas el Kodomo no Hin? Nuestra amiga Judit les va a platicar. Hola amigos, un gusto saludarlos. La celebración del Kodomo no Hin fue declarada como fiesta oficial por el gobierno japonés en 1948, pero data de hace por lo menos 1300 años. Empezó en Nara, la antigua capital de Japón, hacia el siglo VIII d.C., actualmente es Tokio. Ahí los padres de familia realizaban un ritual que consistía en colgar en la parte superior de la fachada de sus casas y colocar en la bañera de sus niños hierbas medicinales, el cálamo y la artemisa. Se creía que de esta forma alejaban de sus casas y de sus vidas a los demonios que traían las enfermedades en el mes de mayo. En aquel tiempo la mortalidad infantil era muy alta. El cálamo es un símbolo de lucha asociado a las artes marciales que practicaban con gran esmero los hijos de los guerreros samuráis, que eran los futuros guerreros valerosos del Capón antiguo. Fue por ello que la clase guerrera de los samuráis adoptó este ritual y lo sumó a la celebración de Tango Nusei, que originalmente se realizaba en el mes de mayo para rezar por las buenas cosechas de arroz obtenidas. Poco a poco se fue convirtiendo en la ocasión especial para celebrar la buena salud, la vida de los hijos varones y también a pedir que fuesen hombres valerosos en su paso por la vida. Durante Tango Noseku se acostumbraba que el guerrero samurái entregaba a su hijo su primer sable cuando cumplía 5 años de edad. ¿Cómo se celebra el Kodomo no Him? Dentro de la casa los padres colocan un altar dedicado a los niños varones. Lo puedes admirar en la sala permanente de Japón del museo. En la parte de arriba me colocan a mí un muñeco de mayo, como también me llaman. Represento a un samurái y se cree que brindo protección a los niños contra las enfermedades y los accidentes. También colocan recipientes con pasteles y licor de arroz, que se preparan especialmente para la ocasión. Los pasteles predilectos son los chimaki, hechos de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú y atados con hilo y que sirven para alejar las calamidades. Igualmente los kashiwamoshi, un dulce de pasta de judías envuelto en una hoja de cipres que simboliza la fertilidad. Colocan también flores con lirios para alejar el mal y los ponen en la entrada de la casa o en el techo. En muchos hogares bañan a los niños con agua de lirio. Los padres ponen un casco, cabuto, de la armadura del guerrero samurái, símbolo de protección y valentía ante la vida. Un elemento indispensable que se instala en los altares dedicados a los niños dentro de las casas y fuera de ellas, e incluso por cientos en las ciudades, en los poblados y a la orilla de los ríos, son las koinobori o carpas. Son de diversos tamaños, pueden medir desde algunos centímetros hasta hacer banderolas de 10 metros de alto, ondeando en lo alto de un edificio en una ciudad de Japón. Estos peces nadan durante la primavera miles de kilómetros contra la corriente de los ríos para llegar a los lugares en donde ponen sus cuevecillos. Su viaje es largo y peligroso y muchos de ellos mueren en el camino. Pero no se detienen. Por ello, son un símbolo de perseverancia y tenacidad, cualidades que esperan los padres que tengan sus hijos en la vida. Por eso son otro de los símbolos importantes del Kodomo Noji. Según una leyenda china, cuando una carpa logra subir una catarata nadando contra la corriente, le saldrán cuernos y se convertirá en un dragón, una criatura benéfica y protectora. Ahora vamos a elaborar nuestra koinobori. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Aquí tenemos el prototipo. Vamos a ocupar tres piezas con forma cuadrada de papel bond de color. Negro, rojo y azul. Y también vamos a ocupar un cuarto cuadrado del color de su preferencia. Silicón frío, ojitos movibles de tres diferentes tamaños, un palito de bandera, unas tijeras, calcomanía redonda. Que pueden ser también círculos del papel que ustedes quieran, que tengan en casa. Vamos a poner manos a la obra y vamos a elaborar nuestra koinobori. Vamos a empezar primero con el cuadrado de color negro, que representa al padre. Las koinobori, así formadas, representan a la familia. Entonces la más grande equivale al padre. Para esto vamos a usar origami. Lo primero que vamos a hacer es una figura básica triángulo. Vamos a formar un triángulo sobre la mesa, por favor, con nuestro cuadrado. El origami siempre se realiza sobre la mesa y con la yema de nuestros dedos marcamos muy bien los dobleces. Este es el secreto del origami. Bueno, ya tenemos nuestra primera figura básica, triángulo. Vamos a desplegar nuestra figura básica y vamos a formar una segunda figura básica, básica que va a ser un papalete. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a doblar las orillas del papel de nuestro cuadrado hacia el doblez del centro. Primero es la de la derecha y luego vamos a hacerlo con la de la izquierda. Hay que marcar muy bien los dobleces, no se olviden, aquí está ya nuestra figura básica, papalote. Así le denominamos. Ahora vamos a volver a desplegar nuestra pieza de papel y vamos a volver a marcar una tercera figura básica que va a ser otro papalote, pero ahora lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a doblar la parte izquierda del papel y luego la derecha hacia el doblez del centro, que ya tenemos marcada la línea del centro. Ahí tenemos nuestra tercera figura básica. Ya que estamos en esta figura, lo que vamos a hacer es un pentágono. ¿Sí? Ya no lo vamos a desplegar. Esta parte, la punta de nuestro papalote, lo vamos a llevar a hacer un doblez hacia atrás, de esta manera. Así. Y si se fijan, quedan cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Está así y lo doblamos hacia atrás. Yo lo estoy haciendo arriba para que ustedes lo puedan ver, pero en realidad esto se tendría que hacer en la mesa porque el origami así se marcan mejor los dobleces. Pero bueno, ya se los mostré. Doblo hacia atrás. Y por detrás nos queda de esta manera, como si fuera una cabecita. ¿Se fijan? Pero es un pentágono, en realidad tiene cinco lados. Bueno, entonces ahí está nuestra figura básica. De nuevo, regreso. Y esta punta la llevo hacia arriba. Queda por la mitad. Ahí está nuestro pentágono. Otra figura básica. Y lo que voy a hacer en este momento, fíjense ustedes. Aquí nos quedan como dos figuras vallos. Dos figuras, bueno, así se llaman en origami. Nos quedan como dos bolsitas. Las vamos a desplegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Justamente las vamos a elevar, fíjense. Las vamos a elevar porque ya están marcadas. Se puede fácilmente. Ajá. La otra bolsita también la podemos desplegar. Y ya. Ya tenemos estas dos pestañitas. Y nos queda ahora sí completamente la figura como un papalote, si se fijan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas puntitas que nos quedaron aquí, que eran nuestras bolsitas, o nuestra figura valle, pues, van a ser las veces de las aletitas, de nuestra coinobori o carta, que representa al papá. Entonces, vamos a desplegar, ya casi estamos por lograrla, vamos a desplegar nuestra figura. Fíjense cómo nos queda. Ahí está. Y ahora vamos a hacerle la cabeza. Ya tenemos la parte que va a ser de las aletitas. Es muy fácil lo de la cabeza. Tenemos esta punta que doblarla hacia atrás. Por favor, la doblamos hacia atrás. Para que quede como, pues, la boquita recta, ¿verdad? Ya ahí la tenemos. Ahora vamos a doblar por la mitad nuestra carpa. Fíjense cómo fue muy fácil. La doblamos por la mitad. Vean cómo ya se formó la boca de nuestra carpa recta. Y ahí, aquí tenemos las aletitas. ¿Cómo vamos a hacer las aletitas? Pues, simplemente, vamos a doblar por la mitad las aletitas. Hacia adentro, ¿eh? Más bien hacia afuera. Esto es hacia afuera. Vean ustedes. Una. Y dos. Y ya tenemos nuestras aletitas. De hecho, está marcado el lugar donde deben de ir dobladitas. Porque nos lo dio los dobleces iniciales que hicimos de la hoja. Ahí está ya la carpa con sus aletitas. El papá. Y la colita también es muy fácil. Lo que vamos a hacer es doblar hacia arriba. Lo doblamos bien. Y luego del otro lado, le damos la vuelta. Lo que vamos a hacer es, simple y llanamente, meter la colita. Y ahí está. Ya tiene su colita nuestro pez, nuestra carpa papá. Ya, lo único que vamos a hacer, pues, es decorar, ¿verdad? Para que luzca muy bonito. Le vamos a poner, pues, el ojo más grande. Les pedí unos ojitos movibles. Vamos a poner su ojito más grande. Les pedí de diferentes tamaños. Porque, pues, el papá, como jefe de la familia, parece representado como más grande. Miren, ya ahí están los ojitos. Y, bueno, yo elegí más que cortar círculos, que les pedí que si tenían papel lo podían reutilizar. Pero, bueno, yo voy a utilizar estas calcomanías redonditas, doradas, para que resalte más las escamas. Hay que decorar con escamas. La carpa. Papá. Y aquí tenemos ya al papá. Vamos a formar ahora a la mamá. La mamá, tradicionalmente, es de color rojo. Por eso, les pedí esta hoja color rojo de 16 centímetros de cada lado. La otra que hicimos era de 18 centímetros. Un cuadrado de 18 centímetros de lado y lado. Bueno, en este caso, pues, vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Ya tenemos a la mamá. Vean. Bueno. Y ahora vamos a hacer al hijo. Porque también se representa al hijo o a los hijos, varones, que integran o forman parte de la familia. Si elegí, pues, esta hoja azul. Si hay un niño, pues, puede ser azul. Si hay otro, pues, tal vez le guste el verde. Este ya es del color de su preferencia. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los mismos pasos de origami que los que aplicamos con el papá y con la mamá. Pues, aquí ya lo tenemos al hijo, varón. Y ahora, pues, vamos a ponerlas en el palo, ¿verdad? Como esta que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de silico frío que pega muy bien. Vamos a hacerle el detallito que es un reguilete. Y para eso, bueno, solo lo que vamos a hacer, pues, también vamos a utilizar el origami. Vamos a hacer una figura básica triángulo, de nuevo. Ajá. Fíjense cómo son solo figuras básicas. Y vamos a doblar una segunda figura básica triángulo. Una doble vez. Son una primera figura básica triángulo. Una segunda figura básica triángulo. Y, bueno, ya que desplegamos y vamos a doblar las orillas hacia adentro. Hacia este doblez central. Ahí ya se los muestro. Muy bien, ahí está. Es como si fuera una, eso de una cartita. Y, bueno, también vamos a desplegar para hacer otra figura básica triángulo y que hagamos un doblez al revés. Bueno, vamos a la figura básica triángulo. Ahí está. Y todo esto, pues, es para marcar los dobleces. Si se fijan, pues, nos va a quedar como un cuadrado al centro con dobleces y fuera, pues, triángulos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer con nuestras tijeras, generalmente el origami, pues, no se corta, pero nosotros vamos a hacer una adaptación aquí. Vamos a cortar solamente por la mitad los triángulos. Y, bueno, ya solo lo que vamos a hacer es poner un poco de silicón al centro. Muy poco, muy poco en realidad, vamos a empezar a jalar las puntas hacia adentro, ¿no? Para que se forme nuestro reilete. Ya tenemos aquí formado nuestro reilete, si ustedes se fijan. Ya lo único que voy a hacer es colocar un poco de registro aquí y vamos a pegar sobre nuestro palo. Y ya está. Concluimos. Gracias por acompañarnos en este taller familiar en línea, El Mundo en una Cápsula, que este mes estuvo dedicado a Kodomonohi. Y, bueno, pues, les pedimos, si ustedes dejan mandar sus evidencias, una foto de su Kodomonohi, lo pueden hacer, por favor, al siguiente correo electrónico. Es servierumnc arroba inapunto gov punto mx. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo. Gobierno de México. Gracias. Gracias. Gracias.